Vanessa, Vanessa dice Habéis escuchado sobre todo en parte de Cataluña que para referirse a las segundas residencias o a esos adosados en construcción a los que en un futuro se planea ir a vivir algunas personas usan la expresión la torre. Correcto. ¿Tenéis ideas del porqué o de su origen? Sí, lo he escuchado y y sé el origen. ¿Sí? Sí. Cuéntalo, cuéntalo. Es el origen, esto viene de la época medieval. Sí, pues mira precisamente yo también lo sé. Sí, sí, sí. Pues esta es la nueva sección divulgación histórica divulgación histórica o etimología histórica, histórica, siempre Estamos con el profesor Romero, especialista en etimología catalana, ¿no? Audal Romero, ¿no? Audal Romero ¿Qué tal, Audal? ¿Cómo estás? Buena tarde Nos movemos, buena tarde. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buena tarde. Sí. Vamos a hacerlo en castellano para todo el ámbito de la lengua. ¿Qué tal no hay acá problema? Sí, sí, ya, pero Bueno, en fin Sí, sí, pero bueno, costarà, costarà Costarà, porque claro, tú y yo si no lo hacemos en catalán, costarà Costarà, te lo parlem, pero bueno Podemos intentar, podemos intentar Farem una excepción Sí Farem una excepción, ¿no? Ay, la simpatía La simpatía, la simpatía de los catalanes Están apreciada en el resto de España Señora, ¿de dónde viene el profesor? Profesor Audal Luis, has de un público cómplice Profesor Audal Dígame, dígame Catedrático Sí, catedrático de etimología Por la Universidad Rubira y Virgile De Tarragona ¿Cuál es el origen de la palabra torre? Adjudicada a esa segunda o tercera residencia ¿Cuál es? Sí, sí, sí ¿Quién es? Sí ¿What is? Bueno, lo primero es hacer una pequeña puntualización Una apreciación sobre lo que ha dicho La Universidad Rubira y Virgile En la que yo Yo no estoy la Rubira y Virgile Ah, ¿no? Es que aquí me lo ponen Yo estoy en la Universidad Virgile Que es una excisión Ah Es una excisión Sí, ¿eh? Sí Rubira y Virgile se han separado Se enfadaron Se enfadaron Tengo entendido incluso que son tres Rubira Rubira Y Sí Que es otra universidad Sí Y Virgile, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo ocurrió? Esto no es la primera vez que ocurre Esto ocurrió en el mundo de las empresas fabricantes de taladros Sabe usted que estaban Black and Decker Sí Que también se separaron Ah, pero Joe Black y Christian Decker, ¿no? Exacto Eran de Iowa Eran de Iowa Gracias, gracias Bueno Me sorprende su aplauso sabiendo que somos etimólogos, ¿no? Sí Nosotros si alguna cosa sabemos de eso Bueno, y luego yo no sé Bueno, bueno, bueno Sí, sí Luego yo no sé ni programar el vídeo No, hombre, no Yo no sé ni hacer un huevo frito ¿Eh? No sé ni Ni forrat ¿Eh? O forrat, sí Pero, pero Pero en palabras sí ¿No grita mucho? Sí Es que se nota que distorsiona incluso la voz Sí, me lo dice mucha gente Bueno, mire, escúcheme ¿Sabe usted cómo se inventó el taladro? Bueno, yo le he preguntado sobre el origen de Torre Lo inventó un italiano que se llamaba Domenico Adro Y lo inventó Y cuando Y entonces otra persona Lo encontró el trasto Y dijo Esto que no lo ha inventado Y dijo Un taladro Ostras Muy bien, muy bien Y de ahí el nombre Taladro Taladro Bien, bueno Ha hecho una pequeña broma, ¿no? Bueno, un poco de palabras para desengrasar un poco Que no falte el riure ¿Eh? Que no falte ¿Eh? Que no falte la alegría tan propia de estas tierras catalanas ¿Eh? De cago en la madre que me parió O a coña, ¿no? La coña, la coña Metámosle fuego a todos Somos de la coña, ¿no? Somos de la coña Bueno, ya Volvemos un poco a lo riguroso de la etimología ¿De dónde viene el origen de Torre ya, por favor? Bueno, me comentaba que usted también conocía la historia Lo digo porque ha delegado Sí Ha delegado en mí Sí Pero si usted quiere contarla No, ¿sabe qué pasa? Yo soy muy bueno en etimología Sí Pero Pero he visto que enseguida Cuando he dicho yo también Sí Usted ha dicho Pues cuéntelo Pero No, no, le cuento Pero yo también pensaba Al saberla él No A lo mejor él se arranca No, no, le cuento porque no me duelen prendas No, lo sé, lo sé Si es que tenemos A nadie le duelen prendas Exacto A no ser que sea una prenda muy pesada Exacto O de un tejido muy áspero Sí, sí Me rascan prendas Sí, sí, sí No, no Me duelen prendas Me sollan Me sollan prendas No, me duelen prendas Es que claro Me sale el etimólogo que tengo dentro Claro, claro Me duelen prendas Pues que seas Sáqueselo, sáqueselo Viene de la época medieval también Todo viene de la medieval prácticamente Sí, todo Que es cuando se inventa la imprenta Claro La época medieval No, espere que se le cuente esto Pero que está muy mal vista Muy denostada Sí, porque es muy larga Pero Sí Está la época Sí Sí Edad media baja Edad media alta Edad media-media Edad media-media Dentro de la baja Y cuarta Bajo primero Luego la prórroga medieval Que le llamaron Sí, muy larga Que ya se había acabado Mil años Y dijo Mil años Mil años ¿Eh? Mil años Acabaron Acabaron hasta la polla Literalmente Sí, sí, sí De la época medieval De hecho había gente que quería llamarlo Sí, época hasta la polla Pero ya luego Una buena convención de etimólogos Dijeron No puede pasar Hablar de la convención de etimólogos De 1787 En barbate En barbate Correcto En barbate, sí Qué atún, ¿eh? Oh Qué atún en barbate Uy Sabe de dónde viene la palabra atún No sé Medula en prendas Venía de cuando los caballeros Sí Se encargaban una armadura Una cota de malla Una cota de malla Con sus refuerzos Sus coderas Sus sombreras Eran como mandalorians Sí Pero sin motos Que volaban Sí, pesaba tanto La cota de malla Que se habían dado casos De gente que iba a la batalla Y se la Iba en calzoncillos Sí Y decía Prefiero morir Que llevar esa puta mierda puesta Que no me da la vida Eso sí, sí Se había pasado Bueno, y es bien sabido Que se orinaban Y defecaban encima Sí Porque tardabas más No por necesidad No, no No, no, no Y también Para hidratar el metal No, no Y también necesidad Una armadura meada Sí Había un dicho En la baja de la media Que decía O sea, una armadura No es buena armadura Hasta que haya sido orinada Sí, sí, sí Si meada no está No te salvará Decían Sí Entonces los caballeros Lo primero que hacían Era Lo primero, ¿eh? Es mearse encima Y luego llevaban al campo de batalla Bueno Pero volviendo a Torre Había ejércitos Que se habían retirado Del olor Sí Llegaba el ejército A luchar Y decía Mira, quedaos el reino Sí Que sois unos cerdos Aquí no se puede vivir Aquí no se puede trabajar Bueno, pero Entonces ya el origen de Torre ¿Le parece que quedemos otro día Y lo desarrollamos? Yo, por mí sí Porque estoy cansado Sí, ¿no? Es que cansa mucho la etimología Sí, cansa muchísimo Tienes que tirar para atrás Dejémoslo para una nueva edición De etimología medieval El origen de Torre ¿Qué es lo que se puede hacer?